¡Bien, aquí vamos! El desafío es superar sus propios límites. ¡Así es, todo o nada! Los obstáculos, motivación para seguir adelante. ¡Qué increíble recuperación! Y la victoria, el único camino para convertirse en el mejor. American Ninja Warrior. Episodio estreno. Miércoles a las 8 y 50 de la noche. Solo en Discovery.